¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis señores! Estamos en un nuevo juego, ¿sí? Como están viendo en sus hermosas y preciosas pantallas que ven mis videos Estamos en Yume Nikki, Diario de mis señores Es un juego en el que lo vi escuchar por Shadow, no sé cuántos Bueno, Shadow hace muy buenísimos videos, y se hace un chingo de tiempo Pero sí, estamos en un nuevo juego super mamonsísimo A lo poco que he visto y he escuchado y he visto y he visto todo este juego Está super mamón, he estado estando calando poco a poquito este juego De qué es, qué, cómo se escucha el audio con mi voz, así Estuvo configurado un buen ratito hasta encontrar una óptima Una óptima para que se escuche bien Y vamos a empezar Este juego muchos lo conocerán, muchos no Igualmente vamos a jugarlo, porque según eso es de terror Un poco de terror no nos va a hacer daño Pero bueno, vamos a empezar con este juego A ver, qué es lo que nos reflujo Mi dormitorio Ir a la cama Sueño Despertar Pulsar la tecla 9, ok Hablar con los personajes para conseguir más efecto Pulse la tecla Intro La de Intro es este güey, la de, la de Slash para el lado Es la del Intro Activando los efectos desde el menú obtienes nuevas habilidades Deposita los efectos en la sala de puertas Pulsa la tecla 5 Ok Acuérdense bien de esto Sí, sí, sí Según Lo bueno es que no Quien se me hizo es que primero Empezamos desde aquí Desde, a ver Ahí cabrón ¿Qué está haciendo? Le aprieta al 9 y pasa eso Al 5 no Pero empezamos desde aquí donde No podemos interactuar primero con tantas cosas La silla Nos sirve para nada más y nada menos Que guardar Si la apretamos de nuevo Nos guarda el personaje Cargando Por favor, espere ¿Por cargando? Elige una página A ver, vamos a Cargando Espere, por favor O sea, lo sobrescribe Ay, me da igual Si sobrescribe lo que sea Pero No sé, les quise traer un juego más diferente a lo normal Ya ¿Por qué no quiere salir? No sé por qué no entiendo por qué no quiere salir Aquí nomás lo único que vamos a encender Es la pinche tele Y jugaré A ver, y si enciendo la tele Y luego enciendo el pinche Tetris Super Ultra cabrón Este juego sí está bien mamón Solo es de juntarnos No sé si son penes En forma de morado Aunque No me sorprendía que fueran penes morados Para nada me sorprendía Penes Penes de Vegeta 777 Ya perdimos tan rápido Yo no entiendo la base de este juego Así que Por favor Si uno de mis suscriptores Conoce este juego Y me lo quiere decir De cuál es su trama En vez de investigarla Yo por favor Me lo pueden dejar en los comentarios Lo que sí sé es que Tienes que dormir Ya Mira el cielo se ve como Dibujado con detalle Con detallita Mira, mira Unas zapatillas ¿Dónde se imaginarán Que podamos estar En la gran casa Edificio del Mastrodomos De las grandes alienígenas? Ahora está Ahora Ay wey Me morí la lengua Au Vamos a dormir Que se supone Que es lo que tenemos que hacer Empezar a dormir Que lo cual Cambia la perspectiva Y cambia la música Wey Ah Además de que cambia la música Que se pone de día Si se fijan a los lados Ya está de día Oh que curioso Lo malo es que no sé En qué pinche Piso Vamos a estar Y aquí que cambia la cosa Que puede cambiar la cosa No sé Pero el guardado Se me oye Teré Interesante Les digo que este juego Me va a sacar mucho de onda Como que un puto ojo What the fuck O sea que Ya no puedo dormir de nuevo Se supone que Bueno Déjame Porque Yo soy muy esos De precavido Ah cabrón Que pedo Que 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 Ah cabrón Que 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 pedo Wey No mames Porque estoy en una silla Wey Este pinche juego Ya no tiene sentido A ver Vámonos a la Derecha Si como Willy Reds Todo como Willy Reds Lo decimos a la derecha Vamos a entrar A cosas extrañas Super extrañas No No ya empezamos Con esto Ya empezamos Ya empezamos Me puedo bajar Me puedo bajar Por favor Me puedo bajar De esta puta mamada Yo no sé por qué Verga se subió A ver Cuatro Cuatro Mira acá hay un cuatro Lo malo es que Por qué no me puedo bajar Déjame bajar Por favor No se puede Como en Minecraft Con el No mames Wey Por favor Déjenme Bajar Déjenme Bajar Hijos de su puta madre Bueno Hay que seguirla así Porque el pinche mono La monita No se quiere bajar Según eso Es de juego De terror RPG O algo así Aquí hay un cuatro Se pone que con el Enter 34 36 Este juego Está super raro 84 14 10 80 40 89 No mames Puras numeraciones Y que tengo que hacer Con las numeraciones Ay wey Que se me sube el micro Que tengo que hacer Con todas las numeraciones La mala que voy En una puta silla Lo cual no camina La pinche vieja Abajo lo que vemos Es una imagen Igual de la sala Puede ser que sea Un laberinto O algo O cual es el propósito De este pinche juego No entiendo Cual es el propósito De este juego Y abajo Hay más cosas Wey Lo se Es que no puedo Pasar más por aquí Verdad No hay que encontrar La forma de ir para abajo Aunque Ya Parece el dibujito Eso parece el elmo No mames Wey Nomás Desde cuando lo vi Con Shadow No me acuerdo Su numeración Es el Shadow Unos santos números Y este wey Tiene como 300 mil Suscriptores Muy bueno Hace sus videos Muy 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 bueno El cabrón Para hacer sus videos De él dijo Que su Mejor Juego Favorito Es Yumeniki Y yo de Yumeniki Que juego Será ese Y ya vi Es un Vicky Juego Rarísimo No sé A Que se debe Wey Que 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 ¿Cuál Es su Trama? Es lo que Quiero saber No quise Investigar Si no Antes Jugarlo Primero No investigué Nada Nomás Supe El juego Lo descargué Y veanme Aquí Nada más Jugándolo No sé A dónde Tengo que ir Exactamente No sé Lo que Tenemos Que hacer Y aquí Lo que Vemos Es un Que 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 Es eso Agua Infinito Agua Fuego Nada Se pone Que debo De interactuar Pero no ¿Qué? ¿Qué? ¿Se despertó? No entiendo Este puto Juego No Wey No No Neta No le entiendo Para nada No le entiendo Para nada No Lo entiendo No entiendo Wey Me estoy confundiendo Me está confundiendo Este juego Wey Nunca imaginé Que me iba A tocar Jugar un juego Tan extraño Tan raro Bueno Jogos extraños Y raros Hay un chingo Ahí tenemos Un tentaje Vámonos Bueno Hay que volver A dormir A ver Que 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 Los espera Hay que entrar Otra pinche sala Ahora si Ya no voy a agarrar La silla Lo único Que Los voy a decir Es que Cambió La perspectiva Ahora estamos Como en unas montañas ¿Se dan cuenta? Ahí están Las instrucciones No Ya Yo ya me sé Las instrucciones Wey Gracias Ahora estamos Como en Como que bajamos De piso O algo así Wey Neta Por favor Díganme en los comentarios ¿Qué? 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 No quiero ir a esta Porque últimamente Fui a esa Así que no quiero Vámonos a esta Últimamente no Antes de jugar Antes de grabarlo Jugué en esta ¿Qué? 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 A ver Supone que tenemos Como un No tenemos Un tiempo límite Tenemos aquí Un botón Lo cual Hace que nos Despiert Nos despertemos Déjame ¿Cuál es? No sé si es la E o la R R de respetar A ver No 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 A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos a Irnos a Una sala No No Vámonos A ver Se supone A ver ¿Cuál es? Este no es Tengo que encontrar Cuáles son Vamos a meter Vamos a meternos A la disco A la discoteca Yo creo que los voy a traer Como pendejos En este juego A ver What the What the fuck What ¿Qué? What ¿Qué? 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 Güey Simplemente ando Confundido Güey Ando Confundidísimo Ando Súper Confundido No me quiero agarrar Ni el intro Para conversar Con estos Güeyes Supone que debo De conversar Con alguien Pero no sé Con quién Exactamente A ver No Este no es Tampoco Ah No No supe cuál es el botón De despertar Güey Bueno Vamos a ir a la No sé para dónde Vamos a ir Pero vamos a ir a una Y vamos a investigar Bien ¿Cuál es el propósito De este juego Que Neta Se supone que es un sueño Si esta niña sueña Tan raro A ver Vámonos a No sé Güey A la de A la de estos dos ojos Se ve más Interesante Y más Raro Güey No sé No sé No sé Por favor Dígamelo Por favor Ok 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 Esa manita Me recuerda A leyendo Zelda Eh No 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 Por Guau ¿Por qué Me hacen esto Güey Ni el 5 Ni el 9 Me reaccionan A ver Esta mano Se me afigura Mucho A la de Si No puedo comer Se supone que Es para agarrar De habilidades Si nos vamos Otra vez A la de introducción Nos dice Mi dormitorio Ir a la cama Sueño Despertar Pulsar la tecla Despertar Pulsar la Ah De la 9 Dice Habrá colos personales Para conseguir más efectos Pulsa la tecla Intro Según yo La de intro Es la de Slash O sea La que cuando Estás escribiendo La de Cuando haces Un espacio Para abajo Es la del intro Lo que creo Activa los efectos Desde no Tienes nuevas habilidades Deposita los Deposita los efectos En la sala De puertas Guardar la partida En tu escritor Tras despertar Güey No Güey Por favor Díganme Tan puto Raro Díganme Perdón Perdón Porque No me acuerdo Que el de inicio O cual era El de fin Lo tengo como Para grabar Se me olvida Se me olvida Pero si Que pido Con este Güey Que 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 Güey Por favor Díganmelo No Ya me asusté Este juego Ya no Ya ni quiero Jugarlo Güey Bueno Ya Aquí hay un fantasma Un fantasma Güey A ver A ver A ver No puedo conversar Contigo Paps Ay papi Papi Y hay otro Fantasma Pero Son como Como si estuvieran Llorando Güey Creo que Hoy No duermo Sealer Hoy No Duerme No mames Güey Ahora una pata No güey Ya no mames Entre más caminamos Más cosas Extrañas Nos empieza a pasar Güey Ahora un chingo De manos Ahora si Seguimos bajando Que nos encontraremos Güey Una puta Cabeza No me sorprendería Que nos encontrábamos Con una Pinchica Ya Ah cabrón WTF Es para Podemos volver A ver Vamos a ir a la que yo Anteriormente Fui antes de grabar Este episodio Este Este juego Tan Pinche Extraño Que es esta Y esta se pone Que también hay unos Fantasmitas Que puedo conversar Güey Pero no nos entiendo Porque Aquí si puedo Conversar con ello Y Y puedo hacer esto Güey Pero Más No sé Cual Es el botón Es que No te explican Bien Ni te dicen Los botones Esenciales Para jugar Este juego Güey Mira Hay otros Que se puede mover El juego No mames Es el H Q Que L No mames Güey Neta Estoy super Ultra Confundido No sé Qué hacer No sé Qué es el trama De este juego No sé Cuál es el misterio ¿Por qué Vergas No me informé Antes Creo que Ahorita Acabando este capítulo Y grabando Y grabando Editándolo Y todo Voy a ponerme A investigar A Qué se debe Este juego Cuál es la trama De este juego Tengo Tres fantasmitas A ver Si agarro otro A ver A ver Quiero agarrar otro No Solo tengo dos fantasmitas Encima mío No Vámonos Güey No mames Eso pasa Por jugar Juegos Que ni siquiera Sabes Qué son Esto es lo que pasa Por eso No me gusta grabar Pero sí Ahorita voy a investigar Qué pedo Con este juego No sé Cuál es la trama No sé Nada Neta Estoy en blanco Por eso es que A ver Y si nos vamos Para arriba O por abajo Otra vez Estamos aquí En la puta puerta Como que Es una sala Como un círculo Damos vueltas Y vueltas Y nos vamos a encontrar Con cosas extrañas Y es que nomás Puedo conversar Con estos fantasmitas Y nos Y me lo puedo llevar A la puta cabeza Yo para qué Me los quiero llevar A la puta cabeza Que acaso Me hacen algo Vámonos a la Ya para acabar Otra Aquí ya el capítulo De Yumin Bueno Capítulo juego No sé Si ustedes quieren Que siga jugando Este juego Nomás díganmelo La trama del juego Y Bueno Ustedes díganmelo Yo la voy a investigar Y poco más Nomás Neta Vamos a ir Ahorita Voy a despertar Como calandres No sé Qué vamos a hacer Pero aún no está En nuestra casita Ya me quiero despertar Por favor Ya me quiero despertar Ya me dio miedo Este juego Güey ¿Cuál es el botón Para despertar? Como que es el No sé cuál sea Porque le aprieta A la idiota Pero bueno Besileninos Hasta ya me duele La puta cabeza Por jugar este juego Güey Ay Dios mío Espero que tengan Un bonito lunes Un bonito inicio De semana Ay güey Qué más Qué más falta Qué más falta Decir No sé No sé Ni sé qué decir De este juego Porque no sé Nada güey Además de guardar Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Inicio de semana Un hermoso lunes De lo que falta De lo que falta El pinche lunes No es mucho el lunes Es que no entiendo Güey Por favor explíqueme En los comentarios Cómo se juega este juego Espero que Que se suscriban Le den like Y lo más importante También Además de suscribirse Es Página Uno Página Dos Página ¿Hay tantos guardados? O depende Hay 15 guardados Güey Güey Y lo importante También es que Lo compartas Compartas Mi canal Con mis videos Todo por favor Pero bueno Misilerinos Espero que estén Todos bien No como yo Todo confundido Y nos vemos Hasta El próximo video Adiós